que se motive la banda oye güey, ahora señalale al más gordito y cachetón de la banda ¿a dónde está el más gordito güey? el que le dicen el pancitas, ¿dónde está? ¿ya lo tenemos ahí güey? se tiene que dar una vuelta sexy venga, vuelta, vuelta, vuelta ¿dónde está lo que se llama Marihuana? venga vuelta sexy de los gorditos venga ahora, ¿dónde está el más flaco y desnutrido de la banda? sí, 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 sí ¿a dónde está el más lombriciento güey? ¿sí? ¿ya lo tenemos? sí güey, si no se da una vuelta sexy va a discutir mañana las carnitas güey ¿sí? ¿sí? sabe güey, sabe venga sabe ¡sí! 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 ¡Ey! ¡No manches, güey, güey! ¡Mírenme, güey! ¡Pero que se abracen la banda borracha, güey! ¡Por favor! ¡Abrácense, güey! ¡Sí! ¡Ya estamos abrazados! ¡Y vamos a chingarnos esta rola! ¡Va! ¡Sale! ¡Ahí va! ¡Y dónde está ese pinche grito mexicano! ¡Ya está, ya está! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Dos! ¡Agárrenme su nalquilla, güey! ¡Y si no se dejó, bájalo por los chestos! ¡Venomés hablando de cosas enamoradas! ¡Adelante, rojita!